¿Cómo se ve el futuro para los humanos y las máquinas? Hazte esta pregunta tú mismo, porque lo que viene en el futuro está muy pronto a la vuelta de la esquina. Elon Musk diría que se trata de conectar cerebros directamente a las computadoras, pero los neurocientíficos le dicen a Inversor, que es más fácil decirlo que hacerlo. Veamos lo que dice Elon Musk. El 28 de agosto y su equipo revelaron las últimas actualizaciones de la firma secreta Neuralink, como una demostración con cerdos implantados con su dispositivo de chip cerebral. Estos chips se denominan enlaces y miden 0.9 pulgadas de ancho por 0.3 pulgadas de alto. Se conectan al cerebro a través de cables y proporcionan una duración de batería de 12 horas por carga. Después de lo cual, el usuario tendría que volver a cargar de forma inalámbrica durante la demostración. Durante la demostración, una pantalla mostró los picos en tiempo real de las neuronas que se disparaban en el cerebro de un cerdo, Gertrude, mientras usmiaba alrededor de su corral durante el evento. Fue un evento diseñado para mostrar hasta dónde ha llegado Neuralink en términos de hacer realidad sus objetivos científicos. Pero, ¿cuántas de las aficiones de Musk para Link se encuentran todavía en el ámbito de la ciencia ficción? Veamos. Neuralink sostiene que los chips algún día tendrán aplicaciones médicas, enumerando toda una serie de dolencias que sus chips podrían resolver de manera factible. Se sugirió que la pérdida de memoria y la depresión, las convulsiones y el daño cerebral eran condiciones en las que un dispositivo cerebral generalizado como Link podría ayudar. Ralph Adolf, profesor de psicología, neurociencia y biología del Instituto de Tecnología de California, dice que el anuncio de Inverse Neuralink fue tremendamente emocionante y un gran logro técnico. Sí, Neuralink es un buen ejemplo de tecnología que supera nuestra capacidad de actual de saber cómo usarla. Dice Adolf, la aplicación inicial y principal será para personas enfermas y, por razones clínicas, está justificado implantar un chip de este tipo en el cerebro. No sería ético hacerlo ahora mismo en una persona sana. Pero, ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Él añade. Adolf dice que el chip es comparable a los procesos naturales que se surgen a través de la evolución. Actualmente, para interactuar entre el cerebro y el mundo, los humanos usan sus manos y boca. Pero, imaginar simplemente, sentarse y pensar en estas acciones es mucho más difícil. Por lo que, gran parte del trabajo futuro deberá centrarse en hacer que esta interfaz con el mundo se sienta más natural, dice Adolf. Lograr ese objetivo podría estar más lejos de lo que sucedió la demostración de Neuralink. John Krakauer, director médico y científico de Min Mace y profesor de Neurología en la Universidad John Hawking, le dice a Inverse que su punto de vista es que la humanidad está todavía muy lejos de los vínculos a nivel del consumidor. Pero, permítame darles una preocupación más específica. El dispositivo que vimos se colocó sobre una sola área, sensorio-motora, dice Krakauer. Si queremos leer pensamientos en lugar de movimientos, suponiendo que conozcamos su base neuronal, ¿dónde lo ponemos? ¿Cuántos necesitaremos? ¿Cómo se evita que se retachen el cuero cabelludo? Por supuesto, no se menciona nada de esto. Si bien, una conexión cerebral puede emocionar a la gente porque tiene ecos de Charles Saviess en los X-Men. Krakauer sostiene que hay muchas soluciones potenciales no invasivas para ayudar a las personas con las condiciones que Neuralink dice que su tecnología tratará. Estas soluciones existentes no requieren cirugía invasiva, pero Krakauer teme que el factor frío nubla el pensamiento crítico. Pero, Elon Musk, director ejecutivo de Neuralink, quiere que el link lleve a los humanos mucho más allá de los nuevos tratamientos médicos. El objetivo final, según Musk, es que Neuralink ayude a crear una relación simbiótica entre humanos y computadoras. Musk sostiene que los dispositivos similares a Neuralink podrían ayudar a la humanidad o mantenerse al día con las máquinas súper rápidas. Pero, Krakauer encuentra inquietante tal ambición. Me gustaría ver exageración menos impuntada sobre un cerebro. Ya para finalizar, el dispositivo de Neuralink es solo una parte del rompecabezas de la conexión del cerebro. Explica Tracy, hay tres campos en juego. La medicina molecular para crear y encontrar los objetivos. La neurociencia para comprender cómo las vías controlan el objetivo y los dispositivos en sí. Los avances en cada área pueden ayudar a los demás. Neuralink puede ayudar a trazar nuevos caminos, por ejemplo. Pero, es solo un aspecto de lo que se debe hacer para que funcione según lo planeado. Los chips más pequeños de Neuralink también pueden ayudar a evitar problemas con las cicatrices cerebrales que se observan. Con dispositivos más grandes, es el Grace. Y los avances en Roblox también pueden ayudar con las cirugías. Un área que Neuralink ha detallado anteriormente. Pero, quizás, mayor beneficio del anuncio es hacer que el campo vuelva a estar fresco. Sí, y en la medicina hay que un dispositivo nuevo y genial eleva la discusión sobre las implicaciones neurocientíficas de los nuevos dispositivos. Y que necesitamos así para que estas cosas beneficien a la humanidad a través de más ciencia. Todo está bien, dice Tracy. Si quieres ver más videos como estos de ciencia y tecnología, suscríbete a mi canal y dale un like a este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!